¿Qué es la teoría de una molécula en términos de funciones de cada uno de sus electrones? No el comportamiento de una molécula que es un ente multielectrónico que tiene estados propios y propiedades propias, sino en términos de un ente, de ese mismo ente, pero expresado en términos de las funciones de todos y cada uno de sus electrones y de los cuerpos involucrados. Y cuando utilizamos orbitales moleculares estamos haciendo una aproximación clave que es considerar que cada electrón tiene su propia función y que cada estado de ese electrón determina el comportamiento de toda la molécula. Eso es esencialmente una aproximación por bien que funcione. O sea, en teoría a veces incluso muchas personas muy rigurosas en el tratamiento de los métodos cuánticos de química teórica recurren al esquema de las funciones monoelectrónicas como si estuvieran trabajando con teoría exactas. Y en realidad ya eso es una importante aproximación. Verán después por qué. Bueno, hay que hablar también de un concepto de unas partículas que se construyen porque convienen. No existen los excitones. Los excitones son una construcción teórica para entender las excitaciones de las moléculas. Los excitones son pseudopartículas que se definen como el conjunto de un sistema cargado, producto de una excitación y el hueco que dejó ese sistema al excitarse. Son pseudopartículas muy fácilmente representables cuando usted representa a la molécula en términos de funciones monoelectrónicas. ¿Por qué? Porque usted una función monoelectrónica tiene un nivel lleno aquí, cogió un electrónico y lo hizo brincar parte de arriba y entonces el hueco se quedó aquí y el de arriba se quedó cargado. Entonces usted dice, bueno, la partícula a la que me voy a referir y que le voy a llamar excitón es el conjunto del hueco más la partícula. Es una definición. Es una definición convencional que no implica la existencia de una nueva partícula ni nada de eso. Simplemente implica la existencia de un concepto que me ayuda a entender lo que está pasando. Pero llamo la atención de que el concepto de excitón, disculpen, el concepto de excitón está intrínsecamente vinculado a esta historia de que los electrones brincan. Está intrínsecamente vinculado a ese esquema. Por supuesto que es muy útil. ¿Por qué? Porque si usted tiene que la función que está cediendo el electrón, la función del orbital molecular lleno que está cediendo el electrón, pierde un electrón, pierde una carga y se puebla el orbital molecular vacío que no existía físicamente pero que ahora tiene un electrón y que eso implica un cambio en la distribución de carga de la molécula, ese modelo es un modelo útil para representar las cosas. Y aquí, por supuesto, merecería una larga discusión hablar de qué cosas son modelos y qué cosas son cálculos y qué cosas son las realidades. Las realidades son las que son y lo que nosotros queremos representar aquí son cómo se comportarían las realidades de acuerdo al método que estamos utilizando, que lo podamos creer. Llamo la atención de este revelador gráfico que publicó Hoffman en el año 99, Hoffman el premio Nobel de Química del año 81, el hombre de la teoría de Búlva Hoffman. Este señor creó un método que se llamó la extended circuit theory, que es si calculáramos una molécula de agua con diferentes métodos y además tuviéramos aquí experimentalmente el espectro fotoelectrónico, en dos palabras, los máximos donde aparece el conteo de emisión de electrones después que uno rompe una molécula de agua o al menos rompe la capa de valencia de una molécula de agua y los comparamos con los cálculos teóricos. Vamos a ver que esta sería la estructura de orbitales moleculares, entre comillas, del agua experimental y estas serían las estructuras calculadas por los métodos que hoy en día se utilizan. Huckel extendido, el método de Hoffman sencillo, este es un método absolutamente primitivo, no introduce, no tiene en cuenta para que se lleven unidad, solamente tiene en cuenta implícitamente las interacciones electrónicas. Las interacciones electrónicas en el método de Hoffman extendido no existen o no se tienen en cuenta explícitamente. El método de Hartree-Fock y los métodos de DFT de Connichan. Como ustedes pueden ver, la realidad, la correspondencia con la realidad es esta, este es el experimento. La correspondencia con el experimento es una correspondencia, en algunos casos dura, difícil, difícil de creer inclusive, fíjense aquí el método de Connichan, o sea el DFT de Connichan, está bastante lejos de la verdad. Fíjense que un método tan primitivo como el método de Hoffman se aproxima, un Hartree-Fock va bastante bien y lo que sí llamó la atención es que en la realidad aquí arriba no hay nada. Usted no puede determinar experimentalmente una función monoelectrónica de un estado excitado. No se puede determinar el experimento, no se puede hacer ningún símil experimental. En dos palabras, no se puede hacer ninguna comparación válida experimental con un lumo. Sí, se puede hacer con un anión, que es otra molécula. Sí se puede hacer con una excitación y decir que esa excitación fue al lumo, pero eso es una aproximación. Se pueden hacer muchas cosas que la literatura está llena de ellas, pero lo que sí está claro es que valores experimentales de cuál sería el estado de una función monoelectrónica de una molécula, no existen, no pueden existir. Y lo que nos brindan a nosotros los métodos orbitales moleculares son un montón de estados vacíos, de estados que no se llenan y que durante todo el proceso de optimización de las funciones de onda son los grandes prestadores de oportunidades variacionales. En dos palabras, en cualquier cálculo que usted logre determinar o tener las funciones monoelectrónicas que describan el estado base de una molécula, el carácter de optimización o el carácter de calidad que van a tener los estados que están llenos van a ser a expensas de la existencia de estos estados no llenos. Por lo tanto, lo que quiero transmitirles con esta primera parte de lo que voy a hablar o de lo que estoy hablando es que hay que tomar con mucha cautela, no quiere decir que no se utilicen, hay que tomar con mucha cautela los estados excitados vacíos de funciones monoelectrónicas. Son, en gran medida, artefactos teóricos que nos sirven para explicar algunas cosas pero en los cuales no podemos confiar con completa posibilidad. Bueno, el trabajo nuestro normalmente, como les acabo de decir, se enfoca a poder modelar teóricamente los resultados. Establecimos algunos presupuestos. Teníamos que crear un hamiltoniano aproximado, pero ese hamiltoniano aproximado nos tendría que permitir una obtención de valores que simularan las energías de excitación y de desplazamientos de carga de las moléculas que calculáramos en condiciones relacionables con el experimento. Es la primera condición. Y la segunda condición es que mantuviéramos coherencia teórica. En dos palabras, que no renunciáramos a la elegancia y rigurosidad con la que se fueron desarrollando todos los métodos de cálculo cuántico tradicionales. Esas dos condiciones, tengo que decirles que son bastante difíciles de seguir. Y yo creo que un poco por casualidad y un poco por testarudez, al final logramos resultados que podían confiarse en este campo. Los métodos que queríamos buscar eran métodos que siendo aproximados fueran a priori. En dos palabras, que usted pudiera calcular una molécula o un sistema de moléculas o un sistema nanoscópico grande sin tener que haber hecho calibraciones previas del método de cálculo que usted estaba haciendo. Esto implica que aunque utilice métodos aproximados, su cálculo es un cálculo a priori porque usted utiliza siempre el mismo método para cualquier sistema. No tiene que condicionar el sistema. Y por supuesto, no nos interesaba hacer trabajo a posteriores. Creamos este método, el CNDOL, lo publicamos primero en el año 90 en el International Journal de Quantum Country y la versión más acabada o más elegantemente acabada apareció en el JCP de 2007. No voy a cansarlos con la descripción del cómo se hace en Hamiltoniano. Es un Hamiltoniano de Hartree-Fock, como decimos en Cuba, Sato, que no tiene demasiadas complicaciones, donde usted expresa los términos diagonales y los no diagonales de la matriz de Hartree-Fock en términos de la matriz de densidad, que son las P estas que están aquí, en diferentes formas, y una matriz de energía cinética o energética de cada uno de los, y potencial también, de los electrones. Queremos decir que todos los términos se evaluaron a priori. Se basa en los métodos de Popper, CNDO y CNDOS, Popper y Yaffe, y una modificación que hizo un chino de Taiwán, Chen, en el año 75, muy poco conocida, por cierto, apareció, él me mandó el paper, yo después inclusive le he perdido la huella, no me ha vuelto a escribir. Y lo que sí podemos decir es que tenemos un Hamiltoniano de Hartree-Fock genuino, aunque aproximado. Bueno, estas son las formas en que se evalúan todos los diferentes términos, los aburriría si les describo exactamente todas las variantes. Lo cierto es que salieron como ocho diferentes posibles formas de evaluar los términos de los Hamiltonianos, aquí están los ocho términos, las ocho formas, aquí hay cuatro, y aquí hay cuatro, y le llamamos de esta forma, y por supuesto escribimos el programa, evaluamos, pasando muy rápidamente por arriba de todo esto, todas las integrales se convirtieron al final en que teníamos que conseguirnos los potenciales de ionización experimentales de los estados de valencia de todos los átomos, las electroafinidades experimentales de los estados de valencia de todos los átomos, y como dato teórico, los exponentes de Slater, sí, los de Slater, lo que se dan en primer año de la carrera, para poder calcular las integrales de superposición entre funciones hidrogenoides. Con esos tres datos nada más, y la geometría de una molécula, podíamos lograr resultados. ¿Cuánto se pueden creer esos resultados? Bueno, aquí está una prueba. Estas fueron veintitantas moléculas de las que mi tutor alemán dijo que eran las difíciles, o sea, buscamos, haciendo un poquito gala de esta filosofía alemana de si se puede hacer difícil, por qué hacerlo fácil, y buscamos las veintitantas moléculas que a mi tutor alemán le habían resultado más difíciles de reproducir, y las calculamos con dos variantes de ese hamiltoniano, esta y esta. Y comparamos sus valores del Homo, los energías del Homo, el orbital lleno más alto, con un valor que se puede demostrar que sí se parece bastante al valor experimental equivalente, que son los valores de potenciales de ionización experimentales. En dos palabras, es una comparación creíble que usted compare sus Homos con los potenciales de ionización experimentales, y eso le da validez a la función que usted está usando. Si usted tiene una buena correlación, pues usted puede decir que su hamiltoniano se parece a la verdad. Máximo, si ese hamiltoniano no lo ha construido a posteriores, si ese hamiltoniano lo ha construido con valores que no tienen nada que ver con los resultados que usted esperaba encontrar. Y bueno, nos pareció bastante buena la correlación, este es para uno de ellos, que este incluso pasa por el origen, y este es para el otro, que tiene un pequeño desplazamiento, por lo tanto, los cálculos que se hicieron con ese hamiltoniano aproximado son cálculos que se parecen a la realidad, son cálculos con los que se puede confiar para la realidad, al menos al nivel de esta estadística. Y teniendo en cuenta además que seleccionamos un conjunto de moléculas que no se portan bien con Hartley-Fock. Me pueden decir, bueno, ¿y por qué no cogiste mil moléculas? Si cojo mil moléculas da mejor, porque la estadística en este caso empiece a engañarnos, en este caso las mil moléculas siempre al final van a buscar una convergencia y vamos a tener unos valores de correlación espectaculares. Precisamente, buscar las difíciles era, a mí me daba más tranquilidad. Personalmente les digo que soy de los que no cree en los cálculos si no tengo elementos para creer, y vivo eso. o sea, si yo tengo, a mí me, si yo hago el cálculo mejor del mundo y el cálculo me da mal, yo le creo más al experimento que al cálculo. Y ese es mi negocio. ¿Por qué? Porque evidentemente yo sé que lo que yo estoy haciendo es un modelo, no es la verdad. La verdad es el experimento. Entonces, si esto me dio así, ya yo confío en el cálculo que estoy haciendo. Se pueden calcular los estados excitados. Aquí, el cálculo de los estados excitados sí tengo que enfatizar un detallito. Independientemente de que la forma más popular de entender las excitaciones electrónicas es precisamente buscando transiciones homo-lumo o homo-lumo más uno o homo-lumo más dos o homo-menos dos o lumo... Esa es la forma que se suele trabajar y que además es una forma bastante útil para muchas cosas. Nosotros preferimos trabajar con funciones multielectrónicas y la única forma de plantearse la función de todos los electrones de una molécula es con un procedimiento que se llama interacción de configuraciones.